Si tienes amigos y ganas, esta noche podrías estar dirigiendo una partida de rol. Y si no eres como yo, un señor blanco de mediana edad, es importante que lo hagas porque necesitamos nuevas voces en este hobby que históricamente no ha sido muy diverso. Es mucho más divertido de lo que parece, requiere menos tiempo de lo que parece y sobre todo es mucho más fácil de lo que parece. No hay puertas cerradas, no hay carnets, no hay requisitos, no hay límites. Entonces, puedes hacerlo. Y si encuentras a esas personas adecuadas, os puede cambiar la vida a todos. Y no hace falta que sepas nada de antemano. Lo único que necesitas es atreverte. Bienvenida de cero a rol. Mi nombre es Samuel, aunque mucha gente me conoce como Monroe aquí en internet desde hace muchos años. Estoy aquí porque soy director de rol y me da una gran mezcla de pena y rabia cuando alguien me dice que dirigir rol parece una disciplina muy complicada y que les gustaría hacerlo y les gustaría intentarlo, les gustaría meterse en este mundillo, pero no se atreven. Y me da pena y me da rabia porque dirigir rol, al fin y al cabo, es una forma de expresión como dibujar o como escribir o como hacer llaveros. Solo que quizá la diferencia es que hacer rol no es tan importante tener buena técnica como hay en esas otras disciplinas. Y de eso va este primer vídeo de desmitificar la figura del director de rol. Tienes aquí al lado o abajo, probablemente aquí mismo en YouTube, un montón de tutoriales de un montón de directores que tienen un montón de experiencia diciéndote cómo puedes meterte en este mundillo. Te dicen que te van a enseñar a dirigir partidas de rol y te explican los dados que existen o qué materiales necesitas o cuál es un juego apropiado para novatos. Sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de nadie. Lo primero que yo hice cuando me planteé esta serie fue hacer una encuesta y preguntarle a la gente que estaba interesada en dirigir, pero que todavía no lo había hecho, ¿por qué? Tuve la suerte de recibir más de 300 respuestas y las respuestas fueron reveladoras, pero no sorprendentes. Lo que los resultados me decían es que la mayor parte de gente en general tiene tanto miedo a no hacerlo bien o a preparar tramas que no sean interesantes como enfrentarse a reglamentos complicados, como puede ser el de Dragones y Mazmorras, quinta dirección. Y, por supuesto, las mujeres y las personas de género no binario marcaban significativamente más alto en todas estas preguntas, todas estas opciones que contenían la palabra miedo. Así que por aquí es por donde tenemos que empezar. En otro vídeo, quizá más adelante, os explique los dados o en qué libro comprar los libros de D&D o cómo hacer un NPC interesante que la gente pueda recordar o cómo ponerle voz. Pero de nada te va a servir darte todos los recursos que yo utilizo si no das ese primer paso, si no te atreves a sentarte en una mesa con tus amigos, a invitarles a tu imaginación y traerles contigo a ese mundo. La verdad es que no puedo decir que conozca tu miedo. Yo tuve la suerte de empezar a dirigir rol en 1994, cuando tenía 13 años, la seguridad de un chaval cis mediocre y un libro de rol que realmente no entendía. Y lo único que sabía sobre el tema era que había visto dirigir a mi hermano mayor, Eduardo, y a mi vecino de arriba, José Carlos. Y les había visto dirigir para mí. Y yo había jugado y quería hacer eso y quería vivir esa experiencia y darle esa experiencia a mis amigos. Mi hermano Eduardo y mi vecino José Carlos no tenían tampoco referencias más importantes que esas. A lo mejor a ellos les había enseñado su tío o su primo. Tú tienes un montón de referencias. No sé a quien admiras, pero quizás se llamen Mercer o Colville o Coble o Fénix. Hay un mundo de directores ahí fuera. No solo ya los superprofesionales. En mi caso podríamos hablar de Sergio Morán y de Rocío Vega o de Mario Torres. Sea quien sea a quien admiras en tu cabeza, no te ves capaz de hacerlo tan bien como ellos. Y ese problema tú lo tienes y yo nunca lo tuve. Y en muchos casos tienes razón. Son gente que tiene mucha facilidad para conocer y aplicar las reglas de los juegos. De diseñar personajes memorables. De evocar con sus palabras escenarios. Y un mundo que prácticamente se hace real en la mente de la gente. Y darles libertad a los jugadores y al mismo tiempo proporcionar una historia muy compacta. Son gente alucinante. Y es cierto que dirigir roles es una disciplina muy completa. Y que para hacerlo bien te conviene ser un poquito escritor. Y un poquito guionista. Y un poquito director de escena. Y un poquito actor. Y un poquito matemático. Y un poquito orador. Pero aunque todas esas cosas son útiles. Si te centras demasiado en ellas. No solo te pueden llevar a todos estos problemas que trataremos en algún momento por separado. Sino que además la presión de hacer todo esto bien te puede bloquear. En cuanto a empezar realmente a ayudar ese primer paso del que estamos hablando hoy. En el futuro hablaremos de todos estos problemas y de todas estas disciplinas. Pero la idea con la que te quiero que te quedes hoy. Es que nuestro trabajo como directores no es ninguno de estos. No tienes que escribir tramas geniales. Ni ponerle acento a todos tus personajes. Y darles una voz distintiva y un nombre perfecto. Ni tampoco tienes que saberte todas las reglas del juego al que estás jugando. Hay muchos directores que te dirán eso. Que esto es muy difícil. Y que tienes que conocer un montón de cosas. Y tienes que ser a la vez también además secretaria de todo el mundo. Porque tienes que coordinar a todo el mundo. Y requiere un montón de tiempo fuera de la mesa. Y vas a estar un montón de tiempo escribiendo. Y dándole vueltas a la cabeza. Pienso que humildemente la gente que te cuenta todo eso se toma a sí misma demasiado en serio. Y aquí estoy yo para invitarte a que vengas de otra forma. Porque el núcleo de la experiencia de jugar a rol, de dirigir rol, no se parece a escribir una novela. No se parece a actuar en una obra de teatro ni a exponer una tesis doctoral. A lo que en realidad se parece es a invitar a tus amigos a tu casa y hacerles la cena. No es tu responsabilidad que todo el mundo se lo pase bien. No es tu responsabilidad que todo el mundo le guste la comida. No es tu responsabilidad que la conversación sea interesante. Aunque en el fondo sí que todo el mundo esté cómodo en tu casa. No tienes que poner tú todo el esfuerzo. Quizá alguien traiga algo de casa. Allá habrá quien traiga el vino o quien después de un tiempo acabe trayendo una empanada hecha en casa en su horno. Y sobre todo, si la comida que has preparado no está deliciosa, no pasa absolutamente nada. A veces cocinamos algo y queda mejor de lo que esperábamos. A veces se nos quema en el horno y acabamos haciendo pizzas del Mercadona. A veces, y me ha pasado, le pones a tus amigos una tortilla mal cuajada y excesivamente salada y aún así dicen que está rica porque te quieren mucho y porque de eso va todo esto. Pero ninguna de esas cosas importa demasiado porque al final lo que tus amigos y tú recordaréis es que estabais juntos y que estabais todos esforzándoos por pasar un buen rato en compañía unos de otros. Recuerda esto. Cuando invitamos a nuestros amigos a cenar a casa, no nos convertimos mágicamente en chefs. Del mismo modo cuando los invitamos a jugar a rol, no nos convertimos en tejedores cósmicos de narrativa perfecta. Nos convertimos en posibilitadores. Y recuerda esa palabra porque la usaré mucho. No sé cómo es la experiencia de dirigir para el resto de gente, pero sí que te puedo contar la mía. Durante la semana estoy en mis ratos libres pensando en cómo es el mundo en el que les estoy metiendo y cómo las cosas que hacen y las cosas que no hacen afectan a la realidad social, mágica, política del mundo y cómo el mundo está cambiando más allá de lo que ellos pueden percibir. Dedico un rato algunas noches después de cenar a preparar cosas específicas de algunos de los caminos que creo que pueden tomar. Pienso en los personajes con los que se pueden cruzar, en quiénes son. O pienso en trampas en las que podrían caer o en criaturas contra las que podrían tener que luchar. Y preparo todo en un mapa y busco las estadísticas y lo pongo todo a punto en un rato. Una vez a la semana me conecto a Discord y seis personas que van de mi pareja a viejas amistades que están volviendo a florecer gracias al rol se conectan conmigo y les saludo y nos metemos en el mundo que estamos creando juntos. Sus personajes hablan entre sí, bromean, desarrollan sus relaciones. Ellos mismos hablan de lo que ven, de lo que viven, hasta el punto de que a veces soy casi el que menos participa. A veces siguen los caminos que he preparado y todo es fácil y todo está previsto. Otras veces no, otras veces me sorprenden y tengo que inventarme cosas sobre la marcha. Y de pronto un día tus personajes, tus jugadores, te preguntan cosas como si hay alguna piedra por el suelo que se parezca a su madre. O si los elfos tienen muelas del juicio. O si pueden convencer a todo el mundo de que el gobernador está corrupto. Solo me he inventado uno de esos tres ejemplos. Y en esos casos miento. Miento como un bellaco. No paro de mentir. Me invento las mierdas. Tengo una lista de nombres genéricos que puedo ponerle a cualquier personaje elijo uno y se lo suelto. O imagino lo que quieren hacer y si quiero que lo hagan o no. O intento predecir cuál es la intención de lo que quieren hacer. Y finjo que estoy mirando mis notas antes de responder para que parezca que lo tenía preparado. Y se lo creen. Y todo va bien. A veces hay peleas. A veces hay lágrimas. Casi siempre hay risas y cariño. Y épica. Y sensación de unión. Y conexión. Cuando le quitas todo lo demás. Cuando le quitas los reglamentos, los lápices, los dados a una partida de rol. Lo que hay son seres humanos intentando conectar entre sí. Y eso es bello. Y hay algo increíble y hermoso en ser el posibilitador de eso. Cuando termino la sesión de rol, me voy a la cama y estoy pensando en las batallas del día. En cómo han ido. O en ese personaje tan importante que ha muerto. Y en cómo afecta eso al mundo. O en un estado en el que está un personaje porque ha descubierto algo de su pasado. Pero, sobre todo, también me voy pensando en cómo nos hemos reído. Y en cómo una broma que se ha repetido de otra sesión se está convirtiendo ya en un meme interno. O en cómo dos personas que son amigas mías por separado están empezando a conectar entre sí. Gracias a las partidas de rol, ¿no? Hace poco mi pareja tuvo un día muy, muy, muy malo. Y yo solo pude ser testigo de ello. Solo pude estar aquí apoyándole en lo que podía. Pero esa noche teníamos rol. Y se lo pasó genial. Y cuando terminó me dijo, me hacía falta esto. Me lo he pasado genial. Yo no soy mejor director que nadie. No soy mejor director que ninguno de estos otros vídeos que tienes aquí al lado. Y desde luego no soy mejor director de lo que tú puedes llegar a ser con un poco de práctica. Se me da bien determinadas voces y los diálogos. Y el mundo que estoy diseñando no tiene nada de especial. Pero es muy consistente. Y por mi experiencia en improvisación creo que es difícil saber cuándo estoy inventándome algo. Y cuando lo tenía preparado, ¿no? Pero ninguna de esas cosas que se me dan bien son lo que me define como director. Es el entusiasmo. Las ganas. El estar dispuesto a abrir mi mente y dejarles entrar en el mundo que estoy construyendo. Y estar dispuesto a ser vulnerable para ellos. De esa forma tan concreta y tan especial que les permite explorar y divertirse y emocionarse y conectar conmigo y entre sí. Esa pequeña fibra de valentía que cuando das con las personas adecuadas te recompensa un millón de veces. Es la que hace especial ser director de rol para mí. No digo que tu experiencia vaya a ser exactamente igual. Ni tampoco digo que esas disciplinas de las que estamos hablando no sean útiles. Del mismo modo que a lo mejor lo es tener el número del mejor kebab de la ciudad. O tener cogido el punto de la tortilla en tu sartén cuando vas a invitar a tus amigos a cenar. Pero lo que intento llegar es a que no invitar a tus amigos a tu casa a cenar. Porque te dan miedo que la comida que vas a preparar pueda no ser tan buena como la que haría Chicote. O como la que haría uno de ellos. Es intrínsecamente absurdo. ¿Quieres aprender a hacerlo bien? Vale, estaremos aquí. Todos estos directores y yo estaremos aquí. Yo te enseñaré todos mis trucos. Todo lo que he aprendido en estos 25 años. Te enseñaré qué es la ansiedad del desempeño y cómo nos enfrentamos a ella. O qué podemos aprender de la improvisación teatral. O qué podemos aprender de los tres círculos de respeto de que propone Monster Hearts. Hablaremos de recursos online. Te enseñaré todo lo que tengo. Todo lo que tengo también fuera de internet. Todo será tuyo para que puedas trabajar y aprender a hacerlo bien. Y sentirte cómoda con lo que haces como directora. Pero si solo vas a aprender una cosa de a mí en todos estos vídeos, por favor que sea esta. No me necesitas. Ni a mí. Ni a nadie más. Si te he convencido de intentarlo, si te he convencido de que estaría guay llamar a tus amigos y decirles si les apetece jugar a rol y traerles a tu casa y jugar y vivir aventuras juntos. Cierra este vídeo. Olvídate de que existo. No vuelvas a darme jamás una visita. Y adelante. Inténtalo. Fracasa. Disfruta. Diviértete de ello. Y vuelve a intentarlo. Aquí estaremos todos. Que hemos fallado un millón de veces y sabemos que necesitamos más voces como la tuya, inexperta y con la cabeza limpia de prejuicios y de ideas que están enquistadas en la comunidad desde hace mucho tiempo. Adelante, hazlo. Hazlo, por favor, porque es un hobby genial. Y te queremos en él. Si gracias a este vídeo empieza a existir una sola partida que de otra forma no hubiera existido, yo ya me daré por satisfecho y habrá merecido la pena hacerlo. Y si quieres aprender más cosas, te veo en el siguiente. Muchas gracias. Y gracias por ver el primer capítulo de Cero Arrol. Si te gusta la idea, pues genial. Tienes por ahí abajo un botón de suscribirte. Y si le das a la campanita creo que YouTube se alegra más de conocernos y eso. Aquí en la i que hay ahí arriba voy a dejar una playlist que iré rellenando con los vídeos. Y bueno, oye, que encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Voy a cargarme el mismo día.